Nosotros estamos destinados a estar juntos, mi vida. Si no viste, Rafa va a desaparecer. Hasta que mi hijo no esté a salvo nada va a terminar. No tiene pulso, papá. Llámalo a Yul, que él haga lo mismo que le hizo a Rafael. No, no, no tiene sentido, don Octavio. No se puede hacer nada. Usted vio lo que pasó con Rafael. Vos no conocés a la alemana, ni muerta está muerta, carajo. Así que no hagas el duelo antes de tiempo. ¿Qué le pasa, mi nieto? Lo mismo que a la tierra, su sangre se pone espesa, se pone negra. Debe haber una epidemia en este pueblo. ¿Podés ir al hospital y pedir una ambulancia? ¿Belicio? Que te ame, que seas mí. Aro, hebreo, fortaleza de la montaña o en la montaña. Aro Leiva. No está mal, puede andar, me gusta. Che, este pibe, ¿qué hora es? Eh, retarde. Dios... ¿Te vas a quedar quieto, Luca? Te me pones peor, tú. ¿Por qué no vas a llamar a Mercedes a hablar con esta? ¿Por qué no, no? Porque me quiero quedar acá esperando con vos a ver qué dicen mis sobrinos. Están en eso, están en eso, lo están revisando. Pero pasa de los chicos, primero... Gina, ¿qué pasa? Hola, lindo. ¿Dónde estás? Medio tarde, ¿no? Ya deberías estar en casa. Sí, estamos acá en el hospital. Mi sobrino no está nada bien, perdóname. Después voy para allá. Chao. Luke. ¡Lucas! ¿Cómo me corta el teléfono así este chico? ¿Está loco? ¿Ah, no? Doctor, doctor, ¿me puede hacer algo de mi hijo? Bueno, en todos los casos los síntomas son los mismos. Tanto Ian como Regina tienen los mismos síntomas de toda la gente que está llegando a su hospital. ¿Lo que es un apete? ¿Es un virus? ¿Algo tenemos que... Bueno, no podemos establecer todavía el diagnóstico, ni sabemos de qué se trata. ¿Pueden pedir otras drogas? ¿Ostros médicos se pueden ayudar en algo? Estamos tratando de estabilizarlos, ¿eh? Tenemos que esperar cómo evoluciona el cuadro. Permiso. Por favor, pero que se va a todos, nos dejan a la calle. Hay dos médicos. Mecha, Mecha, Mecha. Mecha, ¿dónde te metiste, pendeja? Lucas, ¿atendieron a Ian? ¿Lo vi un médico? Sí, ya lo vi, estamos acá en el hospital. ¿Procedes? ¿A dónde estás? Primero decime cómo está Ian. Tiene lo mismo que tiene Regina, que tiene todo el pueblo, no sé, es un virus, no sé. ¿Se puede saber a dónde estás vos? Vine a ver a Benicio. ¿Vos estás loca? ¿Con Benicio te hizo algo? No, 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 no me hizo nada y él creo que también cayó. ¿Cómo que cayó? Se descompuso, igual que Regina, igual que todos. Estoy yendo para el hospital. Tranquilo, mi amor, tranquilo, va a estar todo bien. Paula, deja trabajar, te lo pido, por favor. Déjame en paz, quiero estar con él, ¿no? Gladys, no podés, Paula, no podés estar acá. Estamos ante un virus muy contagioso, muy peligroso para tu bebé, te lo pido, por favor. ¿Vos no te das cuenta que no tiene a nadie? Tengo que estar con él. Tiene a todo el personal del hospital. Correte, te lo pido, por favor. No lo voy a dejar solo. No podés quedarte acá, se me casó, vos tenés que ser fuerte. Ya te lo expliqué. Los primeros tres meses del embarazo son muy delicados. Paulita, por favor, tenés que ser fuerte. No me jodas, voy con él. Era posible. Vamos, vamos, vamos. Si le paga el diablo, ¿a quién le sirve? Me vendiste con Benicio, traidor. Me amenazó, Rafael. Si vos sabés cómo es él. Además teníamos que encontrar a la señora Piave. Porque si no, todo lo que hicimos con ella se perdía. Se iba como por una alcantarilla. Claro, ¿sabés lo que pasa? Yo sé cómo es Benicio, pero evidentemente vos no sabés cómo soy yo. No todavía. Te salvé la vida, Rafael. Sí, sí, ya lo sé. Por eso no te mato. Por eso y porque te necesito. ¿Qué querés de mí, entonces? Siempre vas a encontrar gente más loca que vos, ¿sabés? Primer punto. Segundo punto. Nadie, nadie tiene que saber que estuviste en la alcantarilla de Antonio Puentes. No, por mi parte no se va a enterar nadie. Demasiado valiosa y es mía solamente. Está bien. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, sí. Perfecto. Segunda cosa. Quiero que me digas qué es lo que pasa en mi distancia. No sé, eso es una cosa muy compleja, Rafael. Ah, sí, bueno, hagamos una cosa. Hácemela fácil, así mi cabecita la pueda entender. Quiero que me digas qué pasa con las frutas, qué pasa con las verduras, qué pasa ahora con la gente y si es algo que yo puedo usar. Usar, ¿usar cómo? Usar, identificarlo, aislarlo y usarlo como arma. ¿Me entendés? ¿Sabés qué, Rafael? ¿Qué? Que tenía razón. Siempre va a haber alguien más loco que yo. Sí, nos entendemos. Y a partir de ahora, vos vas a trabajar para este loco. Si querés seguir viviendo, claro. Octavio. ¿Qué? ¡Rida! No estoy mañando con agua fría para bajar la temperatura. Está ahí con Lucas. ¿Y vos qué haces que no estás en agua? No, acá fui a entregar unos antifebriles que me pidió Frida. ¿Me podés explicar por qué fuiste a lo de Benicio? No, 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 Antonio, no, ahora no. No, no, ahora sí, ahora sí. Todos los dos te dejaron entrar al hospital. Los fui a agarrar y le pedí por favor que te dejara entrar nada más. ¿Dónde está? Sí, Emi, esto es un caos. Lo bien que sí teniste. ¿Vos dónde estás ahora? Me vine hasta las praderas. Quería hacerme los estudios acá porque en el pueblo enseguida se corre el rumor. Hiciste bien. No vengas, no vengas. Esto es un horror. ¿Tan mal está todo ahí? ¿Y Ana está mal? ¿Y mi mamá igual? Sí, Regina sigue mal. Te tengo que dejar ahora. No, me vuelvo al pueblo entonces. No, Emilia, quédate lejos del pueblo. Está cayendo todo el mundo, te podés contagiar y embarazada. Puede ser muy peligroso. ¡Ey! Necesito que atiendan a Benicio. Bueno, hay un montón de pacientes. ¿Qué querés que hagamos? Más que vale que lo atiendas ya. Sí, los síntomas son idénticos a los del resto. ¿Y vos quién sos para diagnosticar? ¿Podés llamar a un médico que lo vea? Vos no sos nadie acá. Esto es un hospital público. Y Benicio es un paciente como cualquiera. Pero no puede estar acá. Pero pásenlo en la cama. No puede estar acá. ¿En serio te estoy diciendo? ¿Qué? ¿Viniste a matarme? No puede estar acá.